Ok, me daré un solo, no importa, eh, Daniel contra el Ye, entonces Daniel, first blood, ok, él agarra de una vez ahí, Henry, pero no logra capitalizar y el Ye, censado, el tirito de lejos, le esperamos una oportunidad Daniel se supone que iba o no, oh, hey, parecía ahí que Daniel iba a morir, pero, por el revés, eh, Daniel se supone que iba por un link, pero parece que no se esperaba que iba a llegar tan lejos, y volvió a Sheik, a pesar de los problemas de su mano, está, pues sí, jugando bien, tenemos suraco aquí en la casa, dímelo suraco, no, o sea, yo creo que me voy feliz, pero lo más importante ahora es esta mano, hablamos de eso ahorita, eh, tenía que lamentar, estábamos hablando, eh, de, eh, Connor y yo, que él, con los primeros blood de la mano que tiene, aún así está jugando muy bien, o sea, le hagan otro día ahora, mejor, o sea, me recuerda mucho a Plop, esa consistencia, una Sheik que usa mucho la plataforma, realmente me recuerda mucho a Plop, y, es durísimo, o sea, él me ha ganado con link, o sea, no es por alargar, pero, no entiendes, eh, no, definitivamente no me voy a decir que Daniel es malo, entonces, y va a buscar el escar aquí, no, tal vez, sí, quedó muy arriba, no pudo volver, y capitalizar, pero aún más sí, tiene la ventaja, ¿no? Sigue siendo la ventaja, sí, Daniel es que tiene la ventaja, pero no pudo conseguir grab, falló el escenso casi de la fecha. Sí, pero eso no es nada, hay veces que, es lo que el personaje quiere, no lo que uno diga. Sí, ¿verdad? Y aún así, quita la vida, con un NERD. Y, bueno, si Daniel sigue jugando así de bien en esta mano, es de él. Pero, Elie parece que tiene algo para decir de su parte. Elie dice que no está de acuerdo con él. Elie no está muy de acuerdo, hermano. Yo creo que no. Realmente me sorprende porque él, históricamente, ha tenido mucho problema contra el Fox, más contra Elie. Sí, él le va a matar al Fox, pero contra Elie, específicamente, y cuente, tú ves, otra historia. Bueno, sí. Más Elie, que otra cosa. Realmente estamos hablando de los Fox, top, nada más batalla de Elie Fox, según según este tío también, en algunos momentos ha salido pareja. Sí. Y guayaba, que, tan y bien. Pero mientras decimos eso, eh, ok. Ok. No, Daniel trajo un excelente. Ok. Bueno. Le pasó por abajito, y podría Elie tener una oportunidad ahora de seguir la mano. Sí, pero tú sabes cómo es Sheik. Sí, 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 no, no, ya no hay forma. Sí, sí. O sea, yo no sé suplir del combo de que Elie hizo T, que Daniel hizo T. Y lo levantó y después hizo feo. O sea, eso fue hermoso. A mí no me gusta Sheik. Eso vivió muy bien, loco. Yo estaba en otra cosa, realmente. Me hubiera gustado vuelo, ahora tú diciendo. No, tu voz genial. No digas lo que se pone. El fam de los Tricks, realmente, yo me gusta más este estadio, este mundo, para... Para Sheik. Pero, nada. Yo creo que está. Sí, es un poco raro, en realidad, pero al mismo tiempo. Tal vez Elie se siente más cómoda aquí, aunque no tiene la ventaja, y Daniel... O sea, no está nada, no está nada. Sí. Para lo que se pregunten, nos estamos refiriendo al jugador que está dando Sheik, por su nombre, por razones obvias. Adición turbador. Adición turbador, sí. O, como otros dirían, suma turbador. O signo de masturbador, o sea... Sí, yo sí tengo una musiqueta ahí. Bueno, realmente Fox por su punish game, conocido por su punish game. No hay nada que se pueda hacer. Y Daniel lo agarra, desde abajo, como una cucharada. Yo levanto... Y le dice aquí, venga acá, perro del diacho. Baby. Ok. Excelente. Rony grab. O sea, qué puede hacer de aquí. Está un poco lejos, realmente. Yo creo que hubiera sido mejor la cucharadita. Mientras digo eso, Sharp stop smash. A quien le encanta aprovecharse de eso, no? Increíble. Wow. Ya, ya. Wow. Yo creo que no había mucho que hacer. Shadow's doing. Shadow's doing, ok. Ya? Ok, ok. Eliex. 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 Bueno, yo supongo que el Charmang el yo, por eso el nice. Eliex equivocó la bala y... Ok. Ok, bueno. Está poniendo a Daniel en una situación un poco incómoda ahí. Lo es que está volviendo demasiado, yo creo que Eliex también está muerto. Eliex es un zombie. Eliex también está muerto hace rato. Pero el... Devuelve a Daniel. Todo lo que está pasando ahora mismo. Hay crédito extra. Sí, realmente. Exactamente. Pero Eliex vuelve. Mira, Eliex conoce mucho a Daniel. Tuve que él se quedó arriba sabiendo que Daniel va a caer arriba. Para pegarle el down smash. Y en todas las veces que Daniel le va a hacer, él sabe que opciones va a ocurrir. Entonces se va por la que Daniel lo juro. Exactamente. Realmente es lo bueno y lo malo de los smashes de aquí. O sea, todo el mundo se conoce. Sí, entonces... Llega un punto en que uno no puede medir tanto el nivel, pues... Tanto el nivel porque ya se conoce. Sí. Es más que tanto tú conoce a los smashes. Se va a caer en la cara, me rebotó un gelovino. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Yo creo que... O sea, no hay forma de que Daniel le coja a Link. Yo lo decía por la mano. Porque tú sabes que él tiene herida en la mano. O sea, quizás le duelen o yo no sé. Ah, sí, pero no creo. Sigue siendo chido. Sí, pero tú sabes que Daniel agarra duro el control. Él no gara con cualquier personaje. O sea... Pero sí, yo sé, yo entiendo por qué trae esto. Ok, está súper hiper la mano. Empezó igual que la otra, Daniel ganando. Pero igual, él iba volviendo. Siempre pasa lo mismo. Aunque Daniel... Bueno, o sea... O sea, por lo menos a la otra. Él sabía que él iba a su site. Se le dio. Pero como que... Como diría un gran amigo... De serio. He creed, Daniel es el testista. Salía afuera a cubrir las opciones. Y él ya sabes. Se va a por las opciones rápidas. Por ejemplo, aquí, se fue muy rostal. Vamos a ver qué pasa. Ok. Vamos a ver. Ops en el escudo. No. Madre mimo. Te digo eso. El IEEE está... El cuchara. Estaba jugando mucho mejor. Realmente yo la pongo un poco con Sabashiku. No me explico cómo la gente logra... De volver... Con hacer recovery así. Es raro. Pero tiene su truco. O sea, hay alguna cosa que tú puedes... Como... Uno gimmicks... Con lo que tú puedes volver... Tripeando mucho a la gente. Tiene que ser porque... Está ahí yo, ¿no? Sí. Pero... O sea, mira Eliel está jugando mucho mejor que la otra mano Eso es uno de los trucos Yo me pienso que hubiera pensado en eso, pero bien Eliel está encontrando los momentos clave que Daniel no está cubriendo O sea, eliel está andando por debajo del brazo en los weakness Eliel está junto con la debilidad ¿Míralo ahí? ¿Míralo ahí? Claro, no podría ser más simple de ahí Realmente Mucho ha hecho Daniel que lleva mucho sin jugar Viene un puesto para jugar y cuando llegó para acá está abierto muy bien Realmente, dadas las condiciones, yo creo que que No, está todo bueno Daniel está ganando Eliel, el de avanzar ha ganado eliel La primera la ha ganado Daniel pero van 3 manos 3 vs 5, vamos a ver si Daniel puede Mira, empezó con el Techies que era muy bueno en eso Ya va a ser, por experiencia como un Spacey que soy ¡Excelente! ¡Wow! Vamos a ver si ese backer lo valió la pena y la valió totalmente O sea, cogió un poco de trade pero al mismo tiempo él ganó, o sea Él lo cobre Y él iría a hacer un pase de Mariqueta Sí, tú viste O sea Si no hubiera sido fuerza de precipitación le cogió el backer no hubiera podido entrar a safe Pero... viste el truco, o sea él se volteó con los riddles esperando y después hizo el hosting Realmente yo lo dije a Mariqueta pero él lo hizo cubriendo opciones y para provocar que que Daniel se desfere Aunque él estaba hablando de Daniel pero también Sí, es verdad Yo estaba hablando de de Elie que hizo Mariqueta Ah, sí, sí Y por eso porque Daniel se desfere pero... Sí Posiblemente Daniel vio como que ah, mira, está haciendo algo que era vamos a darle Exactamente Pero realmente es lo que está esperando Eso es... Abate Abate El, el, el Luigi Sí, el de Big House Ajá Ok Oh, ese niño ahí óyeme super milimétrico Elie había seguido el Stivey y Daniel lo había saltado todavía Fue como que un frame más para atrás Sí Y no lo logró Y... 0%, 0%, 2 tops cada uno Pero... Este... Este juego depende Dalí que... Sí, Daniel Sí, ¿Será este último juego Daniel? Sí Yo creo que él está jugando aún mejor que en el juego anterior O sea, yo creo que lo puedo hacerlo realmente Yo creo que poder montarlo en el juego según lo que yo he visto Sí, pero... Tenemos también que recordar que Daniel está roto Daniel está roto Pero nunca se te olvide que Daniel está roto también No, nunca ¿Me entiendes? ¿Estás viendo? Daniel está roto también O sea... A mí siempre Daniel está O sea... ¿Para qué hay que traer Stavey? Tanto roto Daniel... Mierda, loco No hay forma No hay forma Pero mira Eliel no se deja autocad Hay que levantarme nuestra vida así Parece que dijo Mierda, men No... No puedo... Mira, mira Eliel tiene algo que decir Realmente yo me encuentro curioso porque Battlefield es supuestamente el mundo más neutral Pero... La Sheik parece como que le gusta este mundo Yo creo muchas veces Sí, ellos también con el Sheik Yo me imagino que... Es heavy para ellos Es bueno Sí, porque no puede ganar este TEC Yo mismo contra... Contra el mismo Daniel Cuando el mismo Sheik Yo... Hizo un par de TEC Sí, exacto también Ok, vamos a ver qué pasa ahora Si Daniel logra volver Ok Bueno, parece que el IE Ya tiene esta mano Ok, no Opa, o no parece Nunca se puede hablar así de... ¡Uuuh! ¡Aquí! ¡Uno! Opa, ya... Ya no hay problema O sea... Ok Daniel se abobó Trae la lucha de agua Espérate O sea... No hay forma de predecir lo que va a pasar Puede pasar cualquier cosa ahora mismo Oye, oye, justo Por un... Por un... Fue mínimo La distancia por la que no llegó No, eso... ¡Ay! ¡No! ¡No! Ese rol fue clave Y... Ya no fue... 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 Está muy lejos para abajo Primero después el de pras y después el juego Sí, exacto Pero súper cerca Súper genial el... 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 O sea... Me encanta... Me encanta...